Entérate, visitando www.juanramiresteinforma.com ¿Qué? ¿Te atreverías a trabajar en un ser maldito? Visítanos en nuestro sitio web para poderte platicar y te enteres de esta tremenda y terrorífica película Y te platicamos de ella El exorcismo, la nueva película de Russell Cough La película dirigida por Joshua John Miller, guionista de The Final Girls 2015 filmada por allá Fue anunciada en 2019 y continuó, terminó su rodaje a finales de ese mismo año Y sin embargo, te vamos a platicar que la cinta permaneció guardada por un buen tiempo Y cambió el título de la película para aprovechar la popularidad del exorcismo del Papa La película de terror que encabezó Russell Cough en el año de 2023 Y que obtuvo críticas dispares, pero vino acompañada de éxito económico El exorcismo se define como una película con elementos meta Que sigue a Anthony Miller Cough, Russell Cough, que es un actor con problemas que empieza a desestabilizarse Mientras graba una película de terror sobrenatural Su distraída hija se pregunta si está volviendo a sus adicciones del pasado O bien, si hay algo más siniestro en juego No te pierdas esta escalofriante experiencia que te brinda esta película Esta película del exorcismo con Russell Cough Con nuestros amigos de Cinebox Lo nuevo de Cough es que también cuenta con la participación de Sam Worthington Y Adam Goldeber El primero lo recordamos en las películas de Avatar Y el segundo en El Justiciero Y bueno, las encontrarás con nuestros amigos de Cinebox En las principales salas de Cinebox En donde el cine nos mueve Y para terminar te vamos a platicar rápidamente Tres puntos básicos Que tienes que tomar en cuenta para ir a ver esta película Y es que, primero El protagonista tiene problemas Y es que Russell Cough interpreta a Anthony Miller Un actor con un historial problemático Que comienza a experimentar dificultades Mientras filma una película de terror sobrenatural Por su parte Su hija en el punto 2 Tiene dudas y tiene preocupaciones familiares Su hija Lee, Ryan Silky Sorpecha que su padre Podría estar recayendo de nueva cuenta en las adicciones O enfrentándose a una situación siniestra Y en el reporte En el reparto estelar La película cuenta con un elecho destacado Incluyendo a Sam Worthington Claude Bailey Adam Goldberg Y David Haypears Y bueno Hasta aquí la nota Te recuerdo que Nos vemos en Cinebox Porque el cine nos mueve Síguenos Porque te queremos Mantén formado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!